La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nació en 2016, impulsada por periodistas, comunicadores y estudiantes para fortalecer el periodismo de ciencia, salud y medio ambiente de calidad, rigor y con independencia. En toda América Latina. Recientemente firmaron un convenio con la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, firmó un convenio con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia a fin de compartir información y contenido que permita una mayor cobertura de divulgación. Este pacto colaborativo permitirá como un primer proyecto la capacitación para la generación de contenido científico, así como la actualización en periodismo de ciencia, salud, innovación y tecnología. Como segundo proyecto, se buscará expandir el conocimiento desde una universidad virtual a través de la Universidad de Guadalajara y otras instituciones que podrían sumarse desde diversos puntos de Iberoamérica. Gabriel Torres Espinosa, presidente de la ATEI, afirmó que este convenio general permitiría formalizar dos nuevos proyectos más, que tiene que ver con capacitación a través del ICATEI, y realizar diversos talleres y cursos para capacitar a periodistas en herramientas para ejercer el periodismo científico que requiere una decodificación del lenguaje, es decir, que sea adaptativo para un público no conocedor de este tipo de información. En esta estrategia, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, a través de su presidenta, Cecilia Montero, resaltó que esta alianza se consolida para fortalecer los contenidos y la información que se le brinde a las audiencias. Vamos a trabajar en contenido científico para los miembros de ATEI, y así también en lenguas nativas y maternas en donde se han producido. El objetivo fundamental es trabajar en coordinación y con sinergia. Siempre lo hemos dicho, es el inicio de nuevos proyectos, señaló Montero. Otra de las tareas prioritarias de este convenio es la de ofertar talleres enfocados a periodistas consolidados y principiantes, a fin de robustecer el aporte a periodistas especializados en ciencia, salud y medio ambiente, con rigor e independencia. Para NSC, Evelyn Ramos.